Población indignada a consecuencia del nuevo incremento a la tarifa de energía eléctrica que a partir de hoy, 1 de noviembre, aumentará de entre 3 y 7% respecto de su más reciente reajuste en cada uno de sus tipos. Las deficiencias del servicio de la Comisión Federal de Electricidad, producto de su defectuosa infraestructura, generan inconformidad entre la población que considera injusto este nuevo incremento. ¿Que el servicio de energía que tenemos los mexicanos sea acorde para que estén incrementando la tarifa? No, pues no lo creo justo. No lo creo porque hay gente pobre y que no tienen para pagar el recibo cuando llega y si le llega 3, 4 veces más de lo que paga y todo eso, pues no, no lo creo justo. No es justo, claro que no. Eso no es justo. No son adecuadas. ¿Por qué lo digo? Porque una lluvia que venga muy despacio, se queda en las calles sin luces, los hogares sin luces, que se queman los transformadores. ¿Por qué? Porque no están aptos los transformadores a un circuito grande. No, la verdad no. Está muy fuerte el aumento que le hacen. Así como está la situación ahorita, es muy difícil que hagan aumento porque ya ve que el salario ahorita está muy, muy bajo. ¿Es injusto? Es injusto. De hecho, allá en la colonia donde yo vivo, en la ampliación Esperanza, el poste de la esquina de mi casa está en mal estado, se tambalea mucho y cada que hay lluvias se nos va la luz hasta 2, 3 horas, la otra vez toda la noche. Pues si el salario va a subir, pues adelante, pero no va a subir, así que no creo que sea justo. La tarifa para el sector industrial reporta un incremento del 7.2% respecto de su último reajuste hacia el mes de septiembre, mientras que para el sector comercial es de 5% y la de tipo doméstico se estima sea de 3%. En Campeche, las deficiencias del servicio de la Comisión Federal de Electricidad son la queja constante, lo que genera la inconformidad de los usuarios. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.